Música No veo miedo Hace calor Hace calor ¿Hay esto oscuro? Si Tengo angustia pero no Tengo angustia ¿Allí donde estás puedes moverte? No No puedo moverme ¿Eres bebé? Si, creo ¿Cuántos más o menos meses te falta para nacer? No Varios Ya faltan varios meses ¿Sientes que te están esperando con amor? No No Adelántate un poco a ver que sucede A cuando ya estés un poquito mayor Puede ser con un mes más ¿Ya puedes moverte mejor? Si ¿Sientes que ha cambiado la situación? Si Entonces me entregas esa angustia Yo la retiro Yo la retiro Me dices ¿Cuánto? Angustia Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Donde estaba la angustia Coloca algo bonito Coloca que te están esperando con amor Con afecto Y ahora con ese amor que va creciendo más y más en ese corazoncito Avanza hasta el momento de tu nacimiento Tengo miedo Tengo miedo Yo estoy contigo ahí en ese momento Siénteme a tu lado izquierdo Sienta allí mi presencia ¿Y de qué tienes miedo? De la ser ¿De qué? De la ser Ya tú has nacido muchas veces Esa no es la primera Has nacido muchas Vamos a buscar una vez que hayas nacido feliz Antes de nacer en esa Entonces vamos Tú eres espíritu Viaja en el tiempo A otra época Otro lugar Incluso puede ser otro planeta Porque tú eres espíritu Y como espíritu Tus vidas Algunas han sido fuera De la tierra Viaja profunda A una vida en la que hayas sido feliz Hombre Mujer 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 O extraterrestre Encuéntrala ¿Ya estás ahí? Describe lo que está sucediendo ¿Me abrazan? ¿Me abrazan? ¿Me abrazan? Siéntese abrazo Gózalo Y allí eres Hombre o mujer Hombre ¿Soy hombre? ¿Cómo te llamas? No sé ¿Dónde he sido? ¿Cómo? El que llega a tu mente Ya Miguel Miguel ¿Y en qué país vive Miguel? En Chile Chile ¿Y qué año es en ese momento Miguel? Mil setecientos Pero no sé la fecha exacta Ok Pero más o menos Año Veintinueve Año mil setecientos veintinueve Miguel ¿Eres feliz? Sí Qué bueno ¿Y cuántos años tienes más o menos? Como cinco ¿Estás pequeña? Veo que te quieren mucho Porque ese abrazo está muy lindo ¿Y físicamente cómo eres tú Miguel? Pelicafé Blanquito Rasgos finos Rasgos finos Mira otra vez Ahora Miguel Ahora Miguel Avanza un poco en el tiempo A un momento en el que ya seas algo mayor ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos años tienes ahí? Veinticinco ¿Y a qué te dedicas Miguel? Vendedor ¿Qué vendes? Creo que carros ¿Y cómo son los carros que vendes? De marca Volkswagen ¿Y qué año me dijiste que era? En el setecientos Ok Ahora Miguel avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? Tengo una ¿Tengo una hija? ¿Vas bien en tu matrimonio? Sí, pero soy infiel ¿Quién es infiel? Yo Miguel Miguel ¿Ah? Sí ¿Cómo así que eres infiel con esa hija tan linda que tú tienes? ¿Te arrepientes de eso? Sí Ahora avanza más en esa vida Miguel a ver qué sucede ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Mi hija se casó ¿Eres feliz? No ¿Por qué no Miguel? No sé, tengo nostalgia ¿Tienes nostalgia? ¿De qué te da nostalgia Miguel? De que mi hija se vaya Esa es la ley de la vida ¿Y la relación con tu esposa cómo es? Bien Ella se quedó a mi lado Pero no somos felices Solo nos hacemos compañía Ajá Avanza entonces más en el tiempo Miguel Ya estás ahí ¿Qué edad tienes ahí más o menos? 65 65 ¿Y qué año es más o menos? 1780 1780 1780 1780 1780 1780 ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? No, en el campo Ahora Miguel avanza hasta el final de esa vida Tengo curiosidad por saber Cómo mueres Muere enfermo y todo solo Muere enfermo y solo ¿Enfermo de qué? De los pulmones ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí ¿Vas hacia una luz o ya estás en la luz? Ya estoy en la luz Miguel, si la luz autoriza Dime, ¿qué debía aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar? A no ser egoísta Aprender a no ser egoísta ¿Qué enseñanza le puedes transmitir de esa dimensión de luz a Sara en la vida actual? ¿Qué enseñanza? Sí ¿Qué consejo le quieres dar a Sara? Que siempre cuida a los que la quieren Sara Siempre cuida a los que te quieren Ahora Miguel Ve profundo A otra vida Que también tenga relación con la vida actual De Sara Viaja profundo Muy profundo Puede ser el origen de una tristeza Un miedo Un sentimiento de no merecer Veo una niña feliz Veo una niña feliz Enamorada Enamorada Veo caballos Caballos ¿Algo le pasa a él? Pero algo le pasa a él Creo que se muere Se muere Era muy joven Ella es muy joven ¿Y él? ¿Y él? ¿Cómo te llamas allí? ¿Y él? Susana ¿Susana? Susana Susana ¿Me llamo? ¿Qué nacionalidad tienes? Británica Soy británica Estoy muy triste Estoy muy triste No quiero vivir más No quiero vivir más Me mato Me mato ¿Cómo te mataste, Susana? ¿A qué? Voy a hacer una pregunta ¿Sara en la vida actual Tiene problemas en la garganta? Sí ¿Sara en la vida actual Soporta collares o cosas Enredadas en la garganta? No Pues ya entiendes por qué Sí Susana ¿Te perdonas por eso que hiciste Ahora que te das cuenta De que no mueres? Sí Simplemente estás prolongando Las pruebas, las tareas Para otra existencia No mueres Sí Pues perdónate Ahora retiremos ese sentimiento Yo lo retiro Yo lo retiro Yo lo retiro Yo retiro esa tristeza Perdónate Tú eres espíritu Tú eres espíritu ¿Qué más te quieres perdonar, Susana? La culpa Susana siente culpa Por la muerte de él Culpa por la muerte de él ¿Y qué fue lo que sucedió? Se cayó Del caballo Ay, qué culpa Ni siquiera el caballo Tiene la culpa Ni que Susana Le hubiera empujado O hubiera hecho desbocar el caballo Le hizo una carrera Estaban haciendo carreras Sí Normal, jóvenes Eso ocurre cada rato Los jóvenes de la época moderna La época actual También corren Y también se accidentan a veces Los jóvenes son muy loquitos Ahora hagamos algo, Susana Los ojos son el reflejo del alma El espejo del espíritu Míralo a los ojos Y observa si él va a estar O estuvo en la época actual de Sara Sí ¿Puedo saber quién fue? Simón Fue Simón ¿Ya te estás dando cuenta? Sí Te retiramos esa tristeza No la necesitas ¿Sabes? Yo la retiro por completo Deja que salgan todas esas lágrimas Que estaban represadas Mira que el universo Los está haciendo que se encuentren Y se van a seguir encontrando Trágame toda esa tristeza A mí eso es cuando la retiro O quiere guardar un poquito Y dentro de seis meses Lo retira No Una vez que vamos a guardar Esos seis meses Una muchacha tan bonita como usted Y con nada tristeza Eso sería muy feo Ahora retiremos la completa Que salga ese taco Que había en el corazón Ahí yo saco eso Yo lo retiro Yo lo retiro Yo lo retiro Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Agradables Positivas Puedes colocar Esa carrera de caballos Que tanto disfrutaste Puedes colocar Un arco iris Puedes poner Una muñeca que tuviste O cuando conociste el mar ¿Qué colocaste? Coloqué es Cuando conocí el mar Eso sería bonito Entonces con ese mar de amor Ahí en tu corazón Ve profunda A otro momento Que te haya afectado Soy muy chiquita Soy muy chiquita Y mis papás pelean mucho Mis papás pelean mucho Y él se va a ir de la casa ¿Pelean mucho y qué? Se va a ir Y él se va a ir de la casa Y no se queda por mí Se va a ir de la casa ¿Y qué más? No se quiere quedar por mí No se quiere quedar por mí ¿Y eso fue en la vida actual O en la vida anterior? En esta ¿La actual? Sí ¿Quieres hablar con él? Permítele que se exprese A través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Carlos Arturo ¿Me das tu versión de los hechos? ¿Qué está sucediendo con tu esposa? ¿Con María? Maribel Maribel ¿Qué te sucede con ella? Que le he hecho mucho daño Ajá Le he mentido Ajá Le he manipulado Le he sido infiel Ajá Su tristeza Le he deseado a los niños Y la niña te está rogando Que no te vayas Pero por el bien de ella Me tengo que ir Ajá Para ser mejor para ella Explícale eso a la niña A ver si te entiende Trata de ponerle ejemplos Ajá Es como cuando a tu perrito Lo llevamos a una casa Donde iba a estar más contento No era porque contigo No estuviera contento Sino porque ella podía correr más Ajá Y no era porque a tu lado No estuviera feliz No porque Allí iba a estar más tranquilo Cuando lo visitas Te iba a hacer más fiestas Sarita, ¿entiendes el ejemplo Que te está poniendo tu papá? Ajá Entonces lo perdonas Sí Entonces perdonémoslo Perdonémoslo, perdonémoslo, perdonémoslo Fuera Ahora en este espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas ¿Qué colocaste? Cuando me hace cosquillas Entonces colócalo Coloca muchas cosquillas Ahora con todas esas cosquillas de amor en tu corazón En tu mente Ve profunda a otro momento Que te haya afectado Tengo once años Tenía once años Y Tati me dice que soy gorda Y papi me dice No, Tati, mi abuelita Tati Y mi abuelita Dice que soy gorda y fea Ajá Tres Doña Tati Buenas tardes Me explica usted ¿Qué fue lo que le dijo a la niña? Yo fui preocupada por su salida Y creía que estuviera más flaca Para que estuviera más saludable Y es que según eso Las que son gorditas son enfermas Pero no les va tan bien Doña Tati ¿Usted es gordita o flaquita? Ya viejita o gordita Pero el cuerpo es muy flaquita Ah, es que no va cambiando Es que El cuerpo No necesariamente El mejor es el flaco Yo me acuerdo Año 1938 37 Campo de concentración Aufix, Alemania Todas las que vayan ayer eran flaquitas Se les sentían hasta los huesos Y no es que fueran felices Eso no va En el mayor o menor peso Doña Tati Eso va en como se sienta uno Y usted con lo que acaba de decir Hizo sentir mal a la niña Diciéndole gordita y feita ¿La hizo sentir mal? ¿Qué quisiera que su nieta la perdone por eso? Sí Les pida le perdone a su nieta A ver cómo logramos Reparar el daño que usted hizo Lo siento, ¿sabes? Siempre así Siempre será su niña Muy bonita Perdón Ahora déjeme con su nieta Sarita ¿La perdonamos por no saber de belleza? Sí No, es que si ella supiera belleza Estaría de jurado en Cartagena Y hasta donde yo sepa En el jurado no hay ninguna doña Tati Sí ¿La perdonamos? Perdonémosla No, es que ni siquiera Tati la fea de la televisión Usted sabe ese programa Como lo veía tanta gente Tati la fea ¿Usted lo vio? Sí No, imagínese Y era muy querida Y todo Quien se apreciara De saber de telenovelas Estaba cada noche pendiente De ver Cuando empezaba La transmisión De Tati la fea Vete Sí ¿Sí ve? Entonces colocamos Mucho amor Y mucha alegría ¿Dónde estaban Las palabras de la abuela? Sí Entonces coloquemos Mucho amor Y mucha alegría Ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te afectó ¿Qué está sucediendo? No entero Que cuando ahí Está con Paula ¿Tuviste un desengaño? Ajá La mejor noticia Que me has dado hoy ¿Por qué? Te lo voy a explicar Supongamos Que estás En la sed De un desierto Y sales Al agua fresca De un manantial ¿Te alegras? Sí Claro Evidente Positivo Si estuvieras En la pobreza Y sales a la riqueza ¿Te alegras? Sí Claro Si estuvieras En la enfermedad Y sales a la salud ¿Te alegras? Sí Si estuvieras En la oscuridad Y sales a la luz ¿Te alegras? Si estuvieras En un engaño Y sales al desengaño ¿Te alegras? Sí Claro Es lo lógico Es lo evidente Sustancial En estos casos prematuros Sí Pero vamos a hacer Un supositorio Imaginativo Usted no ha salido Del engaño Y formó pareja Con Juan David Y yo pasé un día Por donde ustedes Viven Y escuché Una conversación Entre dos hombres Oye Manolo Aquí en el barrio Hay renos Pancho Renos Eso es en Groenlandia Finlandia Norte de Canadá Oye Manolo Entonces ve que Se escapó El zoológico Pero yo vi un reno Eso tenía unos cuernos Ahí en la cabeza Pancho Como si te ocurre En el zoológico Nosotros que vamos a tener Hielos y frío Para tener ese animal Manolo Te juro que lo vi Pancho Usted está fumando marihuana Dígame la verdad Marihuana Mire para allá Rápido Rápido Antes que voltee En la esquina A ver lo que allá va Mire que cornamenta Pancho Hable pasito Eso no es un reno Eso es Doña Sarita La cornuda Así la conocemos En el barrio Lo que pasa es que Ya no lo sabe Pero don Simón Le pone los cachos Le pone los cuernos No y don Juan David También Porque es que Es como que son varios Los que le han puesto Los cuernos a ella Por eso le han crecido Tanto Don Juan David Le pone los cuernos Y por eso la conocemos Aquí Como Sarita la cornuda Afortunadamente Eso no va a ocurrir Y por qué no va a ocurrir Saliste a tiempo Del engaño Cuando todavía No se han empezado Ni a formar Los cachitos Los cuernitos Entonces me entregas Esa tristeza Que te dio Sí Entrégamela Porque vamos a colocar Alegría Donde estaba esa tristeza Que tal Uno ya bien viejo Y con esos cuernos Para uno Subirse al lupus De Transmilenio En pronto sacarle De uno o al otro No, no, no Retiremos eso ¿Veis de cuánto? Ya Yo retiro esos cuernos Yo los retiro Yo los retiro Yo los retiro Ya Ahora que vamos a colocar En ese espacio Y que quedo libre Amistad Entonces coloca amistad Baile Baile Alegría 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 ¿Vas? Mucha, mucha alegría Sí Ahora con eso tan lindo En tu mente Y en tu corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te afectó ¿Vos? Puede ser otro momento De tristeza O de no merecer No me llega ninguno Entonces le va a hacer una pregunta De deportes olímpicos ¿Tú sabes de eso? Sí Ok La pregunta es muy fácil Pero si no sabes la respuesta Podemos hacer como en el programa Gracias a usted millonario en Bogotá Puede llamar por teléfono A un amigo que se hace deportes Preguntar al público O negociamos pistas Listo Hace Treinta no Hace veintinueve años Casi treinta Hubo en Medellín Una competición olímpica Muy importante Participaban miles Pero daban el premio Solo a una A la mejor de todas Había que llegar a un punto Y tocarlo Durante el recorrido Había que pasar por unos túneles Largos y oscuros Había que vencer obstáculos Aplicar estrategias Usar mucha inteligencia Y daban el premio Solo a una A la mejor de todas Las personas que compitieron ¿Tú sabes quién ganó eso? Yo ¡Exacto! Eso está en tus genes Activa potencia Esa campeona que está ahí Hace Veintinueve años Demostraste ser la mejor Entre todas Sí Y te sigo haciendo más preguntas ¿Tú sabes quién ganó la primaria? Yo ¡Perfecto! ¿Sabes quién ganó la secundaria? Sara Sara ¡Perfecto! Conclusión Toda una campeona Ahora sí campeona Esa baja autoestima Esa sensación de no merecimiento Eso no es suyo Usted quién sabe En qué calle del cartucho de Bogotá Se encontró eso Tirado en el suelo Y eso le pasa Por recoger cosas sucias De la calle Esa baja autoestima no es suya No Qué pena La persona que la perdió Debe estar pegando aviso En los postes Busco baja autoestima Que se me perdió De recompensa Y qué pena Que se den cuenta Que la dé Que se la den Puesta O que se la encuentren A Sarita Qué pena ¿La retiramos? Sí Es que eso no es suyo Ahora retirémoslo Vámonos 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 Fuera Ahora sí coloque el merecimiento Bien alto Y la estima digna De una campeona Como tú Ahí está ¿Cómo te sientes? Bien Súper ¿Toma una campeona? Sí Ahora campeona Busca ver qué más quieres cambiar O retirar hoy de ti Busca en todos los rincones De tus emociones Y recuerdos Desde que eras niña Hasta ahora Quiero decir más Lo que pienso No tendré miedo Ok A exigir A decir lo que quiero Ajá Entonces proyectalo en tu pantalla mental Y entrégame los miedos que tenías A decir lo que sentías Me dices cuando retiro ese miedo Miedo Vámonos 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 Fuera Ahora sí Ahora sí Coloca mucha seguridad Coloca confianza Coloca positivismo Optimismo Y decir lo que quieres Expresar tus sentimientos Ahora campeona Busca profundo A ver qué más quieres cambiar O retirar Quiero tomar más riesgos Quiero tomar más riesgos Más decisiones Ajá ¿En qué nivel de riesgo de decisión tienes De uno a diez En este momento? Seis En seis Lo quieres subir Digamos a nueve Sí Entonces colócalo en nivel nueve Y proyecta en tu pantalla mental Diferentes situaciones Y ahora vivencialas Con nivel nueve De riesgo A ver cómo te parece Mejor Perfecto Déjame los nueve Si el día de mañana lo quieres subir a diez Lo subes a diez O lo bajas a ocho Pues déjame los nueve Y busca profundo A ver qué más quieres cambiar O retirar No Considera entonces Que estás preparada Para regresar Y comenzar desde ya A disfrutar Toda esa actitud positiva de vida Sí Entonces campeona Ubícate en ese paisaje De montañas Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar Desde uno hasta cinco Y con cada número Va regresando lentamente Al presente Al presente Al lugar en el que estamos Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día Y cada día al despertar Te vas a sentir Inmensamente feliz Poderosamente alegre Poderosamente alegre Jocosamente feliz Uno Comienza a regresar Poco a poco Dos Te sientes liviana Te sientes ligera Como la pluma de un águila Tres Sigue regresando Te sientes llena Rebosante de amor De alegría De felicidad Cuatro Preparada Que va a despertar La mujer más linda Y la más feliz De todo el universo Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? De tranquilidad De felicidad Qué bueno Muy chévere Gracias ¿Te le recomiendas Esta experiencia A otras personas? Sí ¿Permites compartirla? Sí Entonces vamos a suspender ya Hoy 28 de diciembre del año 2015 Soy Aurelio Mejía Estamos en Medellín, Colombia Nos veremos dentro de 15 días En Estados Unidos No En España Primero en España Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao Y posteriormente en Estados Unidos En cuatro ciudades Miami Napa, California Houston, Texas Y Carolina del Norte Hasta la próxima Buenos días Te tenemos noticias Ya hemos programado el curso de Ignacio Introspectiva Presencial En la Ciudad de México Y en Las Vegas, Nevada Lo dictaremos el italiano Domenico Leone Domenico Leone La mexicana Erika Ortiz Y yo Ya sea Que lo vayas a repetir O hacer de primera vez Siempre tenemos cosas nuevas para todos No te lo pierdas Inscríbete ahora mismo Consulta acá Los datos de contacto Los datos de la lista Gracias por ver el video.